Comienza la semana de hábitos saludables en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Hasta el próximo viernes acoge multitud de actividades para fomentar una buena alimentación y la necesidad de hacer ejercicio para prevenir enfermedades. Preocupa en la región el sobrepeso de parte de los ciudadanos. En un índice y una incidencia alta en nuestra región, así como enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, que son enfermedades que pueden ser modificables, es decir, que si utilizamos hábitos saludables podemos conseguir no solamente reducirlas, sino en algunos casos y algunos pacientes poder evitarlas. Enfermedades que se pueden evitar llevando a cabo una vida saludable. La prevención es lo más importante de todo. De hecho, si las personas tuviéramos buenos hábitos de vida saludable, nos alimentáramos bien, hiciéramos ejercicios físicos, tomáramos sustancias tóxicas, durmiéramos bien, evitáramos el estrés crónico, viviríamos entre 10 y 15 años más. Los hábitos de los murcianos no son los más adecuados, sin embargo, los expertos alertan del estilo de vida de los menores. Vamos a ver, los niños no es que no sean muy buenos, es que son malos, malos, malos. Y esto hay que dejarlo más claro que el agua. Los niños se alimentan muy mal, no hacen ejercicio físico, duermen poco y dedican mucho tiempo a las pantallas. Es decir, los más importantes lo hacen muy mal. En este sentido juegan un papel muy importante los adultos, que son los que tienen que fomentar los hábitos saludables en los niños. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Eso parece una tontería, pero es muy importante. La gente se come en la casa lo que tiene, lo que no se ha comprado no se come. Entonces hay que tener muy claro que hay muchísimos alimentos que no deberíamos de comprarlos nunca. De todo ello se ha hablado en las diferentes charlas que se han llevado a cabo en el hospital en esta jornada. También se ha celebrado una mesa redonda para tratar la importancia de los hábitos saludables en la era post-COVID y cómo ha cambiado la alimentación de los murcianos.